Hola, si sois seguidores habituales de nuestro canal de YouTube sabréis que para Blinker es fundamental ofrecer a nuestros clientes los más altos niveles de seguridad en sus centros de trabajo. Según una encuesta del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, realizada entre los propios trabajadores del sector de hostelería, el riesgo laboral que ellos consideran más peligroso es el de cortes y pinchazos, mencionado por un 57% de encuestados. En el vídeo de hoy os presentamos un guante que será imprescindible en vuestro trabajo diario para evitar los accidentes por cortes y pinchazos, los guantes Hi-Cut de Blinker. Son unos guantes de nitrilo con soporte de polietileno presurizado y fibra de vidrio sin costuras, que ofrecen una alta protección mecánica y una excelente resistencia al corte, consiguiendo en este caso el máximo nivel de protección. Además, ofrecen una gran protección contra la oración y el rasgado. Los guantes Hi-Cut de Blinker están recubiertos de nitrilo negro arenoso hasta los nudillos y su puño es elástico para ajustarse al máximo al usuario. Además, ofrecen la ventaja de que son resistentes a la humedad, al adulto ultravioleta y a los productos químicos. ¿Queréis comprobar su excelente nivel de protección? Continúad viendo este vídeo para comprobarlo. ¡Gracias! 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 Los guantes Hi-Cut de Blinker ofrecen una protección máxima frente a los cortes, rasgados, pinchados y abrasión. ¿Y dónde pueden utilizarse? Los guantes Hi-Cut de Blinker son perfectos para los trabajos de mantenimiento general, reciclado de basura, fabricación de metales y cerámicas, industria del vidrio, usos mecánicos, hostelería y, en general, cualquier trabajo que requiera un máximo nivel de protección al corte. ¿A qué estáis esperando para probar nuestros guantes Hi-Cut? Un producto con la calidad y garantía de Blinker.